informó que se realiza el fortalecimiento de la estrategia para combatir la propagación del dengue en la entidad oaxaqueña. Así lo dijo la funcionaria encargada de la política sanitaria. En estos momentos nos encontramos haciendo fortalecimiento de las actividades para la lucha contra el dengue. Esto es un fortalecimiento, lo que las imágenes que vieron ahorita que pasaron no son nuevas. Esto es un fortalecimiento porque desde que empezó esta enfermedad nosotros hemos empezado a trabajar. La lucha contra el dengue está bien definida, tenemos las muy preciso, qué es lo que tenemos que hacer y todos en los que trabajamos en la institución hemos estado sumando y trabajando en esto. Ahorita es bastante importante la colaboración, creo que en dos ocasiones que he estado con ustedes, algunos que han hecho el favor de preguntar. Les hemos comentado la importancia de la participación ciudadana. Nosotros como gobierno del estado, el señor gobernador nos ha instruido a su servidora y a todo el equipo para que fortalezcamos e incluyamos un recurso extraordinario para poder hacer frente a esta enfermedad que nos está aquejando. Eso fue lo que dijo la titular de la Secretaría de Salud. Acciones de fortalecimiento. Ojo, ¿en qué consisten esas acciones? ¿Por qué se siguen teniendo más casos en municipios conurbados y en las regiones? ¿Por qué se da una mayor afectación por razones del dengue, sobre todo en valles centrales? ¿Por qué el crecimiento exponencial? ¿Qué explicación ofreció la Secretaría de Salud? Escuche usted. Los municipios están marcados con tonos, municipios con tonos rojos, los que son de alto riesgo. Y desgraciadamente tenemos estos municipios en valles, es donde está marcado más. De ahí tenemos, y estos, ¿cuáles son? Ánimas Trujano, Huilapan de Guerrero, Ejutla de Crespo, Meahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca de Juárez, acá en la capital fuerte el dengue, Ocotlán de Morelos, San Agustín de las Juntas, Yatareni, Guayapan, San Antonio de la Cal, San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacautépec, Etla, San Pérez Tlahuaca, San Raimundo Jalpan. Y así puedo irlos mencionando, ahí los estamos viendo, estos son municipios de alto riesgo. Tenemos también en Asunción y Estaltepec, en El Espinal, en Cuchitán, están distribuidos en todo nuestro estado. Afortunadamente son los menos, tenemos 570 municipios y no son todos los que están infectados, son muy específicos. Y es ahí donde nosotros tenemos que marcar, obviamente, el trabajo más fuerte. Ahí hay que hacer una distinción. La Secretaría de Salud señala municipios en concreto en donde se tienen que desplegar acciones más contundentes. Y en otros tantos vale la pena, como lo dijo la propia titular de la Secretaría de Salud, que se realicen labores de promoción. Es decir, no todos están en la misma condición y no todos se enfrentan a esta emergencia. Algunos, por su posición geográfica, otros, por algunas temáticas que tienen que ver con el cuidado de los solares, de los inmuebles, de las propias casas de habitación, es que presentan este tipo de elevación en los índices del dengue. ¿A qué me refiero? Si en mi casa no se hacen labores de saneamiento, si se conservan cacharros, si se tienen cuerpos de agua sin el debido tratamiento y sin cubrirlos adecuadamente, es muy posible que el mosquito transmisor del dengue ponga sus huevecillos en estos cuerpos de agua o se aniden el pastizal contiguo a mi vivienda. Por eso se tienen que hacer acciones en conjunto. Si aún en la colonia, si aún en la cuadra no existen estos cuadros de dengue, ahí es donde se tienen que realizar acciones de promoción de la salud, como se debe hacer en todo el territorio oaxaqueño. Y por otra parte, en donde ya hay casos, la intervención tiene que tomar otras dimensiones. Escucha usted. No tenemos que estar esperando a que haya un caso para que entonces empecemos a trabajar. Por eso el fortalecimiento de todas nuestras unidades de primer nivel, hospitales, todos los que trabajamos en salud somos promotores de la salud y tenemos que hacer prevención. Y lo mismo lo hace un promotor como tal, o lo hace el médico, o lo hace la enfermera. Todos en salud lo estamos haciendo en todos los niveles, pero sí necesitamos la participación de la ciudadanía. La que sigue, por favor. Ahí el tema fijado por la secretaria de Salud. Al momento, dijo, se han atendido 66 brotes que permanecen en activo. Estas actividades son de las que se han hecho, se han realizado al momento actividades de control de 66 brotes activos, 18 en Valles Centrales, 14 en El Istmo, 9 en Tustepec, 4 en Costa, 13 en Mixteca y 8 en Sierra. A la fecha, por favor, la que sigue, los reportes son estos que están ustedes viendo. Todas estas actividades las hemos estado realizando y las seguimos haciendo. En el periodo del 21 de agosto al 8 de septiembre se han brindado información y atendido un total de 7 mil 934 ciudadanos, distribuyendo mil 304 trípticos, 14 módulos distribuidos en la entidad. Ahí está por jurisdicción, la que sigue, por favor. Y las actividades. La verdad es que no es factible poder poner todas las imágenes de las actividades que se hacen. Hay compañeros que no mandan su información en imagen, pero se están haciendo esas actividades. Ojo, 66 brotes en activo están siendo atendidos por los servicios de salud de Oaxaca. Pero aquí un llamado, un llamado claro y contundente a la ciudadanía a sumarse a las acciones para ponerle freno al dengue, como evitando tener cacharros en el domicilio, cubriendo depósitos de agua como tambos, tinacos o cubetas. Teniendo sí una labor constante en los patios para podar las plantas, pero sobre todo evitar que haya depósitos de agua y que ésta se llegue a negar, porque es ahí donde se anida el mosco transmisor del dengue. En este mismo sentido, la secretaria de Salud, Velasco Hernández, llamó a la ciudadanía en general a sumarse a esta cruzada contra el dengue. No va a haber recurso, a pesar de esta inversión tan grande que hizo el señor gobernador, que nos ayudó enormemente y que ha facilitado el trabajo de los compañeros de vectores. Va a ser imposible tener un recurso para seguir trabajando si la ciudadanía, los municipios, los medios de comunicación y todos los que somos ciudadanos no participamos. Yo les pediría en nombre del gobierno del Estado, como secretaria de Salud, que nos ayuden, por favor, a seguir haciendo esa promoción que tanto necesitamos. La gente debe entender que somos responsables todos de la salud. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, ha inyectado recurso extraordinario, la gente de vectores está ahí trabajando y todo lo que ya les comenté. Pero si no tenemos la contraparte que corresponde a cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro medio, entonces no vamos a poder tener el resultado que queremos. Y la verdad es que no queremos estar en el lugar que está pasando Campeche, que están pasando los otros estados. La posibilidad está así. En toda América los casos de dengue están aumentados. En toda América y en nuestro país también hay estados que están peor. Ahí tiene usted el diagnóstico de la Secretaría de Salud en torno al dengue y a las acciones que se pueden tomar y que se deben emprender para poder cerrarle el paso a este flagelo.